¡Buenos días, mi estimado amigo, don Doroteo Barrios! ¡Profesor, Gustavo Sosa Escalada! ¡Tanto tiempo! ¡Tome asiento, por favor! ¡Gracias! Maestro, qué agradable sorpresa verte por aquí Para mí es la sorpresa. No sabía que usted estaba a cargo del viceconsulado ¿Y qué anda haciendo por aquí, maestro? ¿Qué le trae? Trabajo como administrador en una empresa madera y tabacalera en Puerto Adela, Alto Paraná Y vine para tramitar documentos para la exportación Y su pasión, la guitarra, maestro Y a veces, cuando el tiempo me lo permite ¿Y tu esposa Martina? Y ella está como directora en una escuela de niñas en Villa Florida ¿Y cuántos hijos tienes? Maestro, tengo siete Creo que por docena estará mejor Y se hace lo que se puede ¿Te salió algún músico entre ellos? Y mi hijo, Agustín Pío, es aficionado a la guitarra Yo creo que él va a seguir sus pasos, maestro ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y dónde está su hijo ahora? Me gustaría escucharlo En este momento, ellos están practicando En la orquesta de cámara que tenemos en la familia, maestro En este momento, ellos deben estar terminando, maestro Martín, atienda Agustín ¡Agustín! Sí, papá Sí, padre Saluda al maestro Escalada, hijo Buenos días, señor Buen día, mi hijo Me dijo tu padre que ejecutas la guitarra Sí, señor El señor es un gran concertista de guitarra Y quiere escucharte tocar ¿Podés traer tu guitarra? Sí, padre Agustín es un gran jinete Toca el tambor en la escuela Y actúan las veladas Realmente es un artista completo Adelante, hijo ¡Excelente! Felicitaciones, Agustín Realmente estuviste muy bien Gracias, señor Tu hijo puede ser un gran concertista Gracias, maestro El problema es que acá no tenemos quien les dé cursos de perfeccionamiento Pero yo puedo ser su maestro ¿Y cómo? Si usted está tan lejos y nosotros aquí En poco tiempo debo regresar, Asunción Si usted lo autoriza Yo y mi familia podemos encargarnos de Agustín Y mientras sigue sus estudios allá Yo trato de ayudarle en la guitarra No sé si debería dejarlo ir Tiene apenas 13 años Aunque tampoco quisiera truncarle sus posibilidades De desarrollar su afición Tu hijo Agustín tiene talento Así que está en principio Vamos a realizar una frase biológica de tres tiempos Que puedo incluir aquí en un silencio de piedra Y suma tres tiempos Tengo la barra de convulsión Entonces aquí tengo lo ponta Y pues aquí tengo lo ojo Mmm 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 ¿Te gustaría probar? La verdad me gustaría aprender A mí me gustaría aprender a tocar la guitarra ¿Por qué no hacemos algo? Yo te enseño a tocar la guitarra Y vos me enseñas a pintar ¿Sí? Yo te enseño a tocar la guitarra Y vos me enseñas a pintar la guitarra No, parece que no me vas a salir Confianza, hermano Confianza Señor, ¿me podría hacer un retrato, por favor? Eh, yo no soy el... Sí, señorita El pintor le hará un excelente retrato ¿Puedo ubicarse cerca del árbol? Bueno Eh, yo no sé, retrátale vos Pero yo no sé, tranquilo ¿Su nombre, señorita? Isabel Eh, yo no sé, retrátale vos Pero yo no sé Confianza, confianza ¿Todo bien? Eh, sí Sí, comencemos Bueno, eh, ha llegado mi hora de practicar la guitarra ¿Ya está? ¿Ya está? Así nomás ya Estoy apurada ¿Qué es esto? Si esto es una broma Es de muy mal gusto Eh, todavía le faltan Algunos detalles, pero... Confianza, hermano Confianza Todavía le faltan unos detalles En este festival En beneficio De las víctimas Del volcán Vesubio De la hermana República de Italia Es un alto honor para mí Presentar en esta noche Al gran renombrado Guitarrista misionero Agustín Pío Barrios Quien está acompañado De su mentor De su maestro Gustavo Sosa Escalada Agustín Pío Barrios Agustín Pío Barrios Ajacha Adeloo Glavios Agustín Pío Barrios Agustín Pío Barrios Chuyere unEST imbadre Agustín Pío Barrios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me permitiría retratarla nuevamente? ¿Como pintor? Es usted a día sido un buen guitarrista. Discúlpeme. Esta vez voy a tener más cuidado y mucha más atención. ¿Y si vuelve a retratarme como una bruja? Perdóneme, en verdad es muy difícil retratar tanta belleza. Encima se burla de mí. No, de verdad es usted muy hermosa. Está bien, voy a darle otra oportunidad, pero... Me siento tan bien, tus recuerdos saben bien. Hoy solo y sin ti, me da el sabor de tu miel. ¿Ya está? Creo que sí. ¿Y cómo salió? Espero que esta vez sea de su agrado. Es hermoso. Usted es hermoso. Tener tiempo para que no tomaras el vuelo. Pero tan solo soy un hombre, así como me ves. Y me aferro a tu recuerdo y a la esperanza de volver. Querida madre, no sabe usted mi enorme gana de estar allí y darle un fuerte abrazo a todos. Quisiera, madre querida, tenerle aquí a Martín, mi hermano menor, para acompañar con losas mis conciertos. Si usted va a otorgarle su permiso, iré a buscarle para traerle conmigo. Haremos aquí los ensayos y luego emprenderemos una extensa gira. De los cielos del mar, su hogar. También sabe que él, también sabe soñar. Excelente la interpretación de la joven Sofía Mendoza. Y ahora tengo el alto honor de presentar a un joven guitarrista, Agustín Pío Barrios, que nos interpretará algunas de sus obras, acompañado de su hermano, el poeta Martín Barrios. Hoyendo a Beethoven, soledad, solitario, que nos cuenta de los cielos tu destierro, consolando a las estrellas en la noche del entierro. Baja lenta su sepulcro del ocaso, deslumbrante en su cotejo constelado. La hermosura, somnolencia evocativa, vibra el alma sensitiva, como cisnes desmayados sobre un lago adormecido. Como un grito, oh Beethoven, soportando tu destino, mustio y sordo y sin flores. A los besos amorosos de su suave plenilunio, en las manos pudrosas de una niña enamorada, que adormecen extendidas sobre mantas apelpadas. Indiferente, ellos ríen de las muecas, implacables del destino, bajo un cielo más hermoso, que es el cielo de la Italia. Amoroso, Castalia, una voz en la armonía de tu mágica guitarra. Felicitaciones, maestro. Muchas gracias. Excelente interpretación. Muchas gracias. Su hija tiene talento para el canto, señor Mendoza. Muchas gracias, maestro. Aunque lastimosamente no tenemos quien le siga enseñando. Nosotros en Buenos Aires tenemos amigos que pueden ayudarlo. Sinceramente, muchas gracias, maestro. Aunque no estamos para los gastos de pasaje, de estadía, pagar sus estudios. No se preocupe por eso, señor. Nosotros podemos conseguirle una beca de estudio para ella. En ocasiones ya un diputado pilarense nos había ofrecido esa propuesta, pero ella aún está muy pequeña para salir de la casa. Yo quiero ir, papá. Mamá, por favor. Señoras y señores, desde la hermana República del Paraguay, de la bella ciudad de Pilar, con todos ustedes, la gran Sofía Mendoza. Con todos ustedes, la gran Sofía Mendoza. Ana, continúe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora Sofía Mendoza. Sí, señor. Mucho gusto. Tendrían tiempo para recibirnos en su casa, por favor. Sí, adelante. Gracias. Te lo usas. Así. Profesora, mi nombre es Mauricio Cardoso Campo y él es mi amigo Eladio Martínez. Somos músicos los dos, venimos de Paraguay, somos paraguayos y le agradecemos sobremanera este minuto de tiempo que nos dedica en su casa. Por favor, siempre es agradable para mí recibir la visita de mis compatriotas. Tengo entendido que usted es de la ciudad de Pilar, ¿no? Sí, soy de Pilar, pero llevo varios años radicada aquí en Buenos Aires. ¿Y cómo es de usted bien aquí a triunfar, señorita? Me dieron una veja para estudiar aquí en Buenos Aires. Luego fui a estudiar a Italia a través de una amiga y gracias a Dios hoy estoy trabajando en el Teatro Colón de Buenos Aires. Qué trayectoria brillante, profesora. No obstante, tengo entendido que usted sigue yendo con frecuencia al Paraguay, ¿no? Sí, tenemos una escuela de canto allá. Nosotros somos de allá y queremos abrirnos caminos como usted, señorita. Me alegro, si en algo les puedo ayudar, cuenten conmigo. Precisamente le estaba comentando a Eladio que usted ya ha ayudado a muchos colegas músicos de Paraguay a conseguir contratos y también a contactar con sellos discográficos para grabar discos. Sí, acá nadie nos conoce y por eso necesitamos su ayuda, señorita. No se preocupen, tengo amigos que les puedo ayudar a conseguir contratos. Muchísimas gracias, profesora. Puedo llamar a la RCA, puedo conseguir una audiencia para que puedan grabar. Fantástico, profesora. Muchísimas gracias. Es mucho más de lo que habíamos esperado. Muchas gracias, profesora. En serio, muchas gracias. ¿Podemos escuchar una de tus composiciones? Claro, claro, claro. Te diré lo que pienso Soy lo que siento Confesarte que no lo puedo remediar Surgente Fluye surgente de la indiferente ropa Dalmacia, por favor La mansa surgente Fluye con fuerza inocente Dalmacia, devolveme, por favor Fluye, fluye eternamente Por favor, todo bien Dalmacia Me tengo que ir Mi escritor Y aún así Cada día te amo más Y es que tengo que admitir No me puedo mentir Que sigo enamorada de ti Que sigo enamorada de ti Manuel Manuel Yo quise matarte, Manuel Perdóname Está bien, te perdono Me asustaste Esperamos Esperamos No te acuerdo, Laura, toda mi vida Espera Espera Mi alma encendida Y aguerrida Te busca entre los bravos Para saciarse En el silencio Te imagino Como eres En verano El follaje Y las azaleas Llenas pájaros Y surces Alas en nubes blancas Deslizándote Libre como el viento Emigra Emigra mi alma Cualquier rincón Para buscarte Oh bonita Dueña de Tu Papá ¿Qué pasa? Hijo Tenemos que hablar Hay veces En la vida del hombre En la que hay que tomar Decisiones radicales Especialmente Cuando el destino de la nación Está en acuerdo Sí Es cierto Pero No creo que hayas venido Hasta ahora de la noche Para decirnos Solo eso Quiero Quiero que te unas a nosotros Para la revolución ¿Revolución? ¿Qué revolución? La revolución Que va a enderezar El rumbo De nuestra patria ¿Y por qué crees Que una revolución Va a enderezar Los caminos de la patria? Sabes Que soy juez Y entiendo de leyes Además Tengo Un profundo sentido De la justicia social No sé Cualquier forma de violencia Engendra violencia No sé No estoy de acuerdo Si no quieres unirte No puedo obligar No sé Estaba escribiendo El periódico estudiantil Y ahora me encuentro Donde un dilema Me pedís que me una A una batalla Con la que no estoy de acuerdo Ni apruebo Pero tampoco puedo Dejarte ir solo No sé No sé Hijo ¿Qué está pasando acá? Mamá La bendición Que Dios te bendiga Dios te bendiga Hijo ¡Almacia! 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 ¿Qué pasa, Manuel? Tengo que irme ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo que irme ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo salió mal Tengo que irme No me estás mintiendo Tengo que irme No te vayas, por favor Quédate acá conmigo Te voy a esconder Voy a cuidar de vos Pero por favor No te vayas No puedo Tengo que irme No, por favor, Manuel No te vayas, Manuel No te vayas, Manuel No, por favor Manuel Buen día, don Ramón Buen día, hija ¿Dalmacia te oíme? ¿Oíme, Gina? ¿Ajá estás en hoy en debe? Gracias Catalina, por fin ingrata Viniste a visitarme Voy a preparar matas Si tomamos No, amiga Yo un ratito No me vine a visitarte Es que vine a decirte algo ¿Qué pasó? ¿Son noticias buenas o malas? Son buenas y malas ¿Qué pasó? ¿Sabes algo de Manuel? ¿Le pasó algo? Sí, él regresó Ahora mismo voy a verle No, Dalmacia Él está muy enfermo ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Tiene Tiene lepra Con trabajo de Brasil Yo voy a cuidar de él Pero, amiga Es una enfermedad Es una enfermedad muy contagiosa No importa Yo voy a cuidar de él Manuel Abrime la puerta, Manuel Soy Dalmacia Dalmacia, ¿qué haces acá? Andate, no quiero ver a nadie Abrime la puerta, Manuel Necesito hablar contigo Por favor Andate, no quiero ver a nadie No podés estar acá Por favor, Manuel Abrime la puerta No me voy a mover de aquí Hasta que no me abras esta puerta Así tenga que morir de hambre Padere No te voy a mover de aquí Amén. ¿Manuel? Dalmacia, no podés estar acá. ¿Pero por qué? ¿Crees que voy a estar tranquila si no vengo a verte? No puedo estar tranquila. Más sabiendo que estás... Estoy enfermo. Sí, pero... Ese no es el caso ahora. Estoy enfermo y puedo contagiarte y... No, no podría vivir conmigo. ¿Crees que me importa? ¿Acaso si yo estoy enferma, te vas a esconder de mí? No, pero ese no es el caso ahora, Dalmacia. Estoy enfermo y puedo contagiarte y... No podría vivir conmigo. Manuel, déjame venir a vivir contigo. Por favor, quiero cuidar de vos. Enfrentemos juntos nuestro destino. Que sea lo que Dios quiere. Soy la mujer más terca... Qué admirable que nunca conocí. Tú no fuiste la primera, pero aún así yo te amo y aún así te regalo. Mis sueños... Mis sueños... Que son eternos... Y conquistar tu amor... Con esos versos... Yo quiero... Tener tu amor... Amor, llevo una carta a Emiliano R. Fernández. Quiere que le escriba el prólogo para su libro. Y... Tenemos unas tarjetas y el programa para un gran guitarrista que va a tocar aquí. ¿Quién es el guitarrista? El gran Agustín Pío Barrios. Barrios. Me gustaría escucharle a Barrios. Vamos, amor. El concierto es este fin de semana. Sabes bien que no puedo ir a vos. Es un hombre. No puedo ir a vos. 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 Agustín Pío Barrios. Seguire a vos. Vivo a vos. Ya, yo te amo. No puedo ir a vos. No puedo ir a vos. La soya. No puedo ir a vos. No puedo ir a vos. Buenas, ¿hay horas en Maracana? ¡Eh! Agustín Barrio Tanto tiempo ¿Qué es lo que te ha ido? Yo soy hermano Martín Pero ya pues tengo un concierto que voy a dejar Ya se van de familia a escuelas Y por ahí te pico upea Pero ¿se ni conozco no hay? Ya, hoy me coxerá Upea Coq tupe Oñen enoja a Asúk Atungo Aleba coja eh Asúk Atungo ¿Te cogees húzp ás? Andoreí coa por año Áengo yúy Uuuh Iputi asiana Icangu Pa... Aopeixa Aleba lo wea á haces Supe médico pero Dai kato turu Huwet expi Dai poli la plata Apeco sea amba a po pero Fiado mame Ahora es con peza, bebé. ¿Vale? Te ayudo, bebé. Muy córrejota. ¡Qué putana! Muy córrejota. Adelante, Ike. Permiso. Adelante, Ike. Adelante, Ike. ¡Qué muñan, Ike! ¡Qué muñan, Ike. Ay, cosas de té! ¡Qué putana! Te ayúden y voy a comer. Y ahora es una malandera. Y la doctor. ¡Ahí ponle! ¿Quién es él, papá? Es un mendigo, Ike. Pide plata para comer. Dale... Dale, papá. Tenemos poca plata, mi hijo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Cómo está mi hijo, doctor? Su hijo está muy grave. No creo que resista. Pero tenemos que ser fuertes. Lo siento mucho. ¡Dale! 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 Somos alumnos del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional. Muy bien, jóvenes. Y queremos que nos den una pequeña colaboración, si es que se puede. Sí. ¿En qué les puedo ayudar? Queremos que actúen en un concierto para recargar fondos para el Centro de Estudiantes. Está bien. No hay problema. Gracias, maestro. La próxima semana le vamos a estar avisando en dónde se va a hacer el concierto. Muy bien. Será un gusto. ¡Gracias, maestro! Buenas, jóvenes. Maestro, vinimos a informarle que no pudimos conseguir el local para hacer el concierto. ¿Y cuál fue el motivo? La vergüenza de decirle, pero... Eh, adelante. ¿Qué le dijeron? Dicen que su familia es del Partido Colorado. Es por eso que no lo pueden autorizar. ¡Pero esto es indignante! Es indignante, pero de todos modos queremos que se realice el concierto. Por mí no hay ningún problema, jóvenes. Justos vamos a ayudar. ¿Qué le parece si lo realizamos en la Plaza Uruguaya? Sí. Está bien. Cuán raudo es mi girar Yo soy veleta Que moviéndose a impulsos del destino Va danzando su loco torbellino Hacia los cuatro vientos del planeta Llevo en mí el plasma de una vida inquieta Y en mi vagar incierto, peregrino El arte va alumbrando mi camino Cuán si fuera un fantástico cometa Luego de eso fui a Encarnación y luego a Argentina Pero nunca más volví al Paraguay Buenas noches Señor, ella es Gloria, mi compañera Encantado, un placer Mucho placer ¿Qué pasó con Isabel? Mi carrera era mi pasión Pero Isabel, el amor de mi vida Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no está con ella? Mi carrera era mi pasión Mi amor, mi amigo Pagolita nos consiguió un nuevo contrato Para una gira en Argentina, Uruguay y Brasil Agustín Por favor, no te vayas Siempre estás viajando No me puedes pedir eso Es la única forma de ganarme la vida Pero ya no quiero que te vayas Te necesitamos aquí No puedo, amor Además, ya tengo contrato Para grabar un nuevo disco en Buenos Aires No puedo desaprovechar esa oportunidad Es que, cada vez que te vas, creo que ya no vas a regresar Bien sabes que necesitamos de esos contratos No quiero que le falten nada a nuestro hijo Pero, ¿puedes buscar otro empleo? La gente te admira aquí La guitarra es mi pasión, es mi vida Si te vas, ya nos voy a esperar Mi amor No quiero seguir así Pero mi amor, por favor Ahora, veo que la acompaña otra mujer Así es Gloria Es una maravillosa mujer La conocí En un carnaval de Río de Janeiro Usted recorrió Casi todos los países de América Y Me extraña Un tanto que aún no ha pisado los Estados Unidos Gloria Es de color Quizás por eso No le dieron la visa ¿Cómo fue que usted adopta El nombre de Nisugan Bangoré? ¿Cómo van nuestros proyectos? Justamente vení a hablarte de ese tema Estuve pensando como productor Que necesitamos dar una nueva imagen Algo diferente Algo... ¿Cómo qué? Por ejemplo ¿Qué te parece si te vistes de Un atuendo indígena Y ponemos por ejemplo Agustín Barrios El indio guaraní Con su guitarra maravillosa No es mala idea Puede ser... Nitsuga ¿Y Nitsuga por qué? Y... Es Agustín Pero del revés Suena interesante Me gusta Entonces podríamos poner Nitsuga Bangoré Y su guitarra maravillosa ¿Mangoré? Mangoré porque estuve leyendo Que Mangoré Es el nombre de un cacique guaraní Muy importante Muy bien Me gusta Tu pá El espíritu supremo Y protector de mi raza Encontróme un día en un bosque florecido Y me dijo Toma esta caja misteriosa Y descubre sus secretos Y encerrando en ella Todas las abecillas canoras De la floresta Y el alma resignada De los vegetales La abandonó a mis manos Tomela Obedeciendo el mandato De tu pá Poniéndola bien Junto al corazón Y abrazado a ella Pasé muchas lunas Al borde de una fuente Y una noche Ya sé Retratada en el líquido cristal Sintiendo la tristeza De mi alma india Dio me seis rayos de plata Para con ellas Descubrir sus arcanos secretos Y el milagro Operó Desde el fondo De la caja misteriosa Brotó la sinfonía maravillosa De todas las voces vírgenes De la naturaleza de América Mangoré De la naturaleza de América 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 ¡Gracias! La señorita Anselma Haynes pide que le escriba un poema de amor. La señora Haynes pide que le escriba un poema de amor. La señora Haynes pide que le escriba un poema de amor. Como ebrio de azul hago poesía, pero honrado es mi pan como varón. Devuélvole este billete a usted precioso con mi firma insolvente por endoso. Sométalo a la ley de la conversión que, a pesar de juzgarse mi indigente... La letra que nos diste está muy buena. Será una hermosa canción. Acá tengo otras que escribí anoche. India. Panambi vera. Paraguayupe. ¿Y podemos escuchar la melodía que le pusieron al poema de Nelendabayu? ¿Nelendabayu? Nelendabayu. ¿Nelendabayu? 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 Paso. Dadle paso. Es reina y es pobre. No quiere ni el raso que bese sus formas. Es loca la reina. Dad paso a la reina de honda pupila color de esmeralda. La loca desnuda que regia, despeina por único manto Su astral cabellera como un sueño de oro cubriendo la espalda Dad paso, que corre la reina, la loca Llevando un gran beso y un tibio pedazo de canto en la boca Loca, soporta la tortura sacra y luminosa De todas tus ansias y tus padeceres Y sigue cantando canción olorosa Tú eres la bendita loca mujer entre todas las mujeres Amigos, en caso que alguna mujer de rodillas, desnuda en la sombra Rezando encontréis pasada No le habléis, es ella la loca, devota del arte que reza a la luna Es ella mi alma, reina que está loca Alma luminosa de bohemia y de artista Que va entre vosotros llevando un gran beso y tibio pedazo de canto en la boca Te vas a ponerme con mi amor No amor Estoy llegando al último acto De esta tragedia No digas eso amor El doctor está por llegar Parece que el destino Nos jugó unas malas pasadas Sí amor A los dos me tocó vivir una vida de tragedia Cuando nací Cuando nací Murió mi madre Quedé a cargo de mi abuelo Tal vez Tuve que pagar esa culpa toda mi vida A mí también me tocó vivir una mala experiencia ¿Cómo estás mi amor? Tenía un novio Estábamos comprometidos a punto de casarlo Una mañana amaneció colgado por una planta de naranjo Nunca supe por qué se suicidó Estudiaste en Asunción, ¿verdad? Estudié en Villarrica Luego en el Colegio Nacional de Asunción Teníamos un periódico ahí ¿Con quién vivías allí? Con mi gran amigo, el poeta Guillermo Molinas ¿Y cómo les fue? Pasamos muchas penurias económicas Sabes mi amor Te amo y te admiro Y yo amo En todos estos años que vivimos juntos Jamás te escuché decir una pizca de quejas Sí muchas veces sufrí Más veces fui feliz Porque a mi lado siempre estuviste Soy muy feliz contigo Juntos luchamos y conseguimos muchas cosas La casa La imprenta Trabajamos mucho, ¿verdad amor? Sí amor Gracias por todos estos años de felicidad que me diste Y serán muchos años más No amor Este es el final ¡Chau! S sesio Ok, tres días mi Pregúntate Pregúntate Rocasilva Pregúntate Adele A ver Ahí us 라 Es cerca Que Peace Con mi flame Cuando Le presenté ket Ya Stop Aquí El maldito es el río Paraguayo. La es una de las cosas. Ya le voy a hacer el río Paraguayo. La puta no hay nada. ¡Alto! ¡Levanta sus manos! ¡Están rodeados! Está equivocado. No estamos en guerra y es territorio paraguayo. Esto es Fortín de Esperanza Y es territorio boliviano Equivocado, territorio paraguayo Puede traer graves consecuencias a esto ¡Marchan! ¡Vamos! ¡Marchan! ¡Algo! 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 ¡La nación! ¡La nación! Bolivia en la derecha con paraguayo ¡Buen día! ¡Buen día! Esto es una vergüenza Esto no puede seguir así Vamos a movilizar al Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Para presionar al gobierno de Gullari A que movilizan las Fuerzas Armadas Para defender nuestro saco paraguayo También podemos movilizar a la Facultad de Derecho Y a la Ciudadanía en general Hoy mismo es como cambio de una reunión con los compañeros Vamos a organizar un mitin en la plaza Para de ahí partir hasta el Palacio Y defender nuestros derechos Vamos a empezar Ya Vamos ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Muy bien Ahora escucharemos las palabras del compañero Carlos Miguel Jiménez Compañero Los bolivianos están invadiendo impundemente nuestro chaco paraguayo Ante la mirada cómplice del gobierno nacional El presidente Gullari es un cobarde y un antipatriota ¡Cierto! Llegaremos hasta el Palacio Para reclamar la defensa de nuestra soberanía nacional La muerte del teniente Rojasilva no puede quedar impune ¡Cierto! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Paraguay! ¡Paraguay! ¡El chaco paraguayo! ¡Fuera Gullari! Con ciudadanos, con ciudadanas, con patriotas todos Hoy la patria está de luto La juventud estudiosa ha sido masacrada por las armas de la nación Hombres, mujeres y niños han caído ayer en los sucesos Frente al Palacio de Gobierno Las metrallas funcionaron tristemente para matar a nuestros jóvenes Por eso, hoy las madres paraguayas están de luto Y la nación llora en los sepulcros tempraneros que se han abierto Digo por eso, hoy ante el pueblo paraguayo Declaro mi inocencia ante este lamentable suceso Y me someteré al juicio político para aclararlo Señor Presidente, ¿qué va a pasar a sus fueros? Inmediatamente, como corresponde, renunciaré a mis fueros para someterme al juicio político ¿Quién ocupará la presidencia durante el proceso? Y como corresponde, según las leyes de la República Esa responsabilidad recae en el vicepresidente Que es el señor Emiliano González Navero Señor Presidente, usted estaba en el Palacio durante la masacre ¿Quién ordenó los disparos? Eso será aclarado oportunamente durante el juicio político En caso de ser culpable, señor Presidente, ¿está dispuesto a renunciar? Muchas gracias Señor Presidente Países como el nuestro, que han cometido múltiples errores políticos internos y externos Debemos y necesitamos someternos a esa prueba de fuego Y no puede ser otra que declararle la guerra al Paraguay La más miserable de las republiquetas de Sudamérica Único país contra el que tenemos seguridad de victoria En pocos meses Estaremos expulsando a látigo a los paraguayos del Chaco Y en pocas semanas estaremos cenando en Concepción Para imponer la paz en Asunción Hermanita, vine a vos Con un poquito de canela Veni, no, señor, vos si querés Yo como a tu hermano menor con todos mis derechos Acá tenés tus derechos ¿Qué estás? Una piel de estas bronca Juan, Hortensia, vengan Su padre le necesita Paraguay está a punto de iniciar una guerra contra Bolivia Por la soberanía de nuestro Chaco paraguayo ¿Quiénes son los que tienen que ir a la guerra, papá? Están reclutando varones de la clase 1900 a 1915 Y vos estás en esa clase Sí, papá, yo me quiero ir No Tenemos que defender nuestra patria Es un compromiso que yo tengo con mi patria, papá Mis padres y mis hermanos murieron en la guerra del 70 Y no quiero perder un hijo Y sé que es la guerra Herminio Jiménez, Pifanio Mendes Playte Y otros amigos dijeron que se iban a arrolar Y yo me quiero ir No, mi hijo No quiero que te vayas No quiero perderte Si vos te vas, yo también Ay, esta bestella y me hay nada No, será Daí pot aire, hijo Mamá, ¿estás bien el de la guerra? Marapí, coge esta boilla, güereco No, pues salgo No, no Madera No No Mamá Ay, ya botanme, ya botanme, porque irían. Qué linda que estás, mi reina. Deje, una, a ver. Te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame y te ayúdame. ¿Por qué así si siempre nos has dado? ¿No te ayúdame su madre? ¿No? No, no, no. Claro, no te ayúdame. Tengo que contarte algo muy importante. Ayúdame, no te ayúdame. Vale, ¿qué tal es? Tengo que contarte algo. No, no. Tengo algo muy importante que contarte. No, no es eso. El tema es que tengo que irme a la guerra. Ay, no he podido ir a pepe. tenemos que defender a la patria mi amor Por favor He dicho que no te puedo comer, ¿no? No te puedo comer, porque no te puedo comer. No te puedo comer, no te puedo comer. No, no te puedo comer, no te puedo comer. Yo voy a regresar contigo. Jefes y oficiales, soldados del glorioso ejército paraguayo, hemos sido llamados para defender nuestra soberanía sobre nuestro chaco. La patria hoy nos convoca para la lucha armada ante un enemigo superior en armamentos. Pero nuestra fe firme en nuestra causa suprema, cual es la defensa de nuestro territorio, nos dará la victoria. Con la fe puesta en Dios y en la patria, escribiremos las páginas de oro de la historia paraguaya. Para iluminar con heroísmo el sendero de patriotismo, que deberán seguir por siempre las futuras generaciones. ¡Viva la patria! ¡Viva! Señores, vamos a reconquistar Boquerón. A su orden, señor. ¡Viva la patria! 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 Aquí esta noche y mañana atacaremos a Joquerón. A su hora de mi capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué perca, mi amor! ¡Comiste a tu orín! ¡Eh, eh! ¡Ecañé, eh! ¡Ese no me vengo, eh, tibio! Señoras y señores, nuestro país está en guerra. Miles de nuestros soldados están defendiendo el Chaco, sufriendo toda clase de penurias, pasando frío, hambre, sed, calor. Señor, centenares ya han ofrendado sus vidas como dávidas sagradas para la patria. Y con gran patriotismo, los exiliados, los médicos, los estudiantes, han regresado para sumarse a esta causa. Nosotros desde aquí también podemos dar nuestra colaboración para enviar alimentos y aguas a nuestro glorioso soldado. Pero, como siempre, son los pobres quienes traen sus aportes. Los ricos no nos dan nada, salvo en rosísimas secciones. Atesoran sus metales malhabidos, avariento de sus bienes, corren más bien a ponerlos a buen recaudo en bancos extranjeros. Y anotan a sus hijos lejos del terreno de lucha, en algún puesto de ornamentos y publicidad de retaguardia. Y otros compran paces para evitar ser alistados. Ni un hospital sostenido por su dinero, ni una adoración importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa con el señor? Hortensio, ¿no? ¿Qué te pasa con el señor? Mi hermano Juan, ¿no? Seis cuadros ¿Qué te pasa con el señor? 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 No te pasa con el señor ¿Qué te pasa con el señor? Sí, no estamos en la zona de este señor No te pasa con el señor ¡Muy bien! ¡Me dicen todo! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ayurójecas, hermano, ayurójecas. La C fue lo más grande y el más sacrificado para un soldadito, pobre gente que tenía C, tirando 50, 60 tiros, la pólvora ya se te animaba aquí en la boca, en la nariz y te picaba en el ojo, porque estando en el frente y el frente del enemigo, ya no podés refregar en tu cara ni nada porque no te daba tiempo los bolivianos. Usted, pues, ahora es la hora de ahondro y ahí, porque, pues, teñé, 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 pero, pues, a usted se arrepiando ahora y pillé ahí. Así ya no podía hablar más, tu lengua, digo, se quedó duro, esa cara iba a subir, cuando uno tiene más, y saca afuera tu lengua, yo que he visto mucho, y te da pena. Venite era el apellido, el soldadito, que sé, y la señorita no recuerdo el nombre. Y pidió permiso para que vaya, que se va, que quiere ir a hablar con el comandante del batallón, y mire mi capitán, esto pasa, mi hermano está herido y yo soy mujer y pido una garantía de su, de su persona, un respeto mío porque yo soy mujer, muchas pilarenses. Y se le quería a los pilarenses porque, mmm, no, pilarenses, pilarenses, y yo gina, digo, ya, lomita, ya, yo batuaba, ya, lomita, ya, se cuida todos los pilarenses, se me gina, luego, teniente René Río, teniente Mendoza, teniente Vizuela, teniente Méndez Paiva, esos fueron, que yo le conocía a los pilarenses, le cortaron la pelota, y se cayó, y le vieron los muchachos a los pilarenses y le echaron, le sacó de la línea, y le echaron, y le dije yo, que tal va a sentir, te sentir, Azarine, Alcides se le llamaba, Azarine, y le dije, yo no me voy más a pilarenses para ahí, toma mi cuchillo, y llevale a mamá ahí, todas las palabras que me dijo, y después le llamamos al doctor, que era pilarenses, el doctor Mola. Si hay que llevarle a Emiliano R. Fernández, va a ascenderse a 500 segundos, para ir a la guerra más allá de aquí, o para ir a mamá no. Gracias, Carlos Javier Jiménez, estimado amigo, señor como tanto tiempo mi amigo, va a ejecuar el conde de Huiz, tranquilo pa, va a ejecuar el amigo, va a ejecuar el amigo, va a ejecuar el estimado, carlito Javier Jiménez, en el conde de Huiz? Azarine, aquí, aquí está la esmeralda de, aquí está la esmeralda de, aquí está la en Chaco Paraguayos, a crear una escuela para la enseñanza de los hijos de los reclusos. Aquí hay oportunidades de escapar a Argentina. Después de este cambio de gobierno. He leído de tus hermosas obras como Patria Soñada y Flor de Pilar hermosa. Te felicito, mi amigo. Que bueno, se ve allí, a leerla ahora, ¿verdad? ¿Vale? 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 No, no, gracias. En otra ocasión la compañía está. Un placer. Mucha suerte. Sí señor, un placer. Vamos a interpretar a continuación esta conocida página de Teodoro Salvador Mangelos Virgín. Tuen pareja. Es un großes 300 de diferentes animales. Sí señor, ¿qué lo trajo con ustedes? Váblate usted. ¿En mi lugar? ¿En mi lugar? ¿En mi lugar? Sí, ese es. Guillermo. ¿En mi lugar? Sí señor, vosotros. Se tiene un lugar para... No, menos porque nos vamos. No, lotnamos la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!